¡Cremón es riquísimo! ¡Cremón es riquísimo! ¡Cremoso! ¡Re cremoso! ¡Cremón es riquísimo! ¡Cremoso! ¡Re cremoso! ¡Tentador! ¡Cremón es riquísimo! ¡Cremoso! ¡Re cremoso! ¡Tentador! Ideal para la receta de mi sándwich ¡Poderoso! ¡Cremón es un queso doble crema con una textura muy especial! ¡Próbalo como vos quieras! ¡Siempre te va a encantar! La Serenísima. La verdad láctea. ¡Pam! Nuevo Renault Duster Digamos presente 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 Con el apoyo de todos y cada uno podemos lograr que muchos chicos continúen en la escuela y tengan una buena educación Presente 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 Esta noche en Código Político Alberto Fernández fue censurado por el gobierno ¿Por qué interrumpieron el martes una entrevista suya por televisión? En vivo, uno de los dirigentes que más cuestiona a Cristina y defiende a Kirchner. Además, Margarita Stolbisser, la primera opositora que sacó a la luz el caso Vudú. Y celebramos 200 programas con los más sorprendentes saludos de líderes políticos. Código Político, con Julio Blanc y Eduardo Van Der Kooi. Hoy, 23 horas, por TN. Promo Vacaciones Pentágono, para su línea económica Pentahom. Ahora tu seguridad tiene precio. Tene una Pentágono, por solo 3.990 pesos. No tengas miedo. Tene Pentágono, Puertas Pentágono. Más duras que la realidad. ¡Un pote gratis! Ahora los packs por 4 de la Serenísima vienen con un pote gratis. Aprovechalo en Yogurísimo, Cremix y Firme a solo 6 pesos con 25. Y en Activia a solo 7 pesos con 95. ¡Corre a buscarnos! Bueno, muchísimas gracias a todos los televidentes que están opinando. Tras la nota de Moyano me cuenta la producción que está entre los principales trending topics en este momento. Así que gracias a todos con todas sus opiniones, que esto lo valoramos enormemente. Bueno, ya ahora casi es un hábito, porque ahora tenemos a lo presidenta, que debo decirlo, y esto es así, y lo digo claramente, y pido perdón por el error de no haberlo dicho así antes. Así que esto se lo dedico a nuestros queridos colegas de 6 y 7 y 8 para que lo tomen. Tenemos a lo presidenta, y tenemos a veces uno por semana, otras veces dos por semana. Esta semana tuvimos dos, la presidenta está en este momento en Santiago de Chile. Por supuesto que es difícil elegir pasar todo, ¿no? Yo lo veo con real fruición. Ya casi como un placer. Y en un momento hoy, en el primer a lo presidenta de la semana, en un momento la presidenta, después de referirse en forma lamentable, descalificadora, los artículos de los colegas Osvaldo Pepe y Carlos Pani, con quienes preso mi solidaridad y que ya han respondido con gran clase, dijo en un momento esto, por favor. Yo les digo a todos los chicos que no se preocupen por las cosas que digan de ustedes estos personajes, estos centros de emisión de poder que justificaron la represión, la tortura, la desaparición, que además, merced a eso, hasta se quedaron con empresas. No se preocupen que los mencionen. Preocúpense si los alaban, preocúpense si los ignoran. No se preocupen porque en realidad ustedes son una de las cosas más maravillosas que le han pasado a este proyecto nacional y popular, porque también en aquel entonces, en el 83, esos millones de jóvenes que se incorporaron, cientos de mil y lo hacían con la ilusión de lo que venía. Ustedes no lo hacen con ninguna ilusión, ustedes se incorporan después de lo que hemos construido del año 2003 a la fecha, que realmente tiene otro valor, porque es la decisión de incorporarse a la transformación y al cambio. Bueno, varias cosas, tres fundamentales, ¿no? De este momento, ¿no? Primero, digo, por eso digo en relación a los colegas, ¿no? Lo que dice la Presidenta de esto de vincularlos con la dictadura es de una injusticia absoluta propia, de una ignorancia de la Presidenta del quién es quién. Esto lo digo no despectivamente, sino descriptivamente. Bueno, primero era el Museo del Bicentenario, el Salón del Bicentenario, ¿no? La foto de Perón y Vita, me parece bárbaro. Ahora, son los únicos, digamos, en el Bicentenario de la Argentina, Perón y Vita merecen todo mi respeto, porque son de la historia. Ahora, hay otros miembros de la historia, señora Presidenta, también para poner, qué sé yo, San Martín, Belgrano, si no le gusta, Grigoyen, Iría, algunos otros forman parte también de la historia argentina, ¿no? Cuando aparecen la Presidenta, está, o Perón y Vita, y Evita, ¿no? Digo, ay, señora Presidenta, usted es Presidenta, como dice, de todos y de todas, demuéstrelo. Primero. Primero. Segundo, yo le agradezco a la Presidenta en este momento del discurso por esta sinceridad, cuando habló de esta juventud maravillosa, los chicos de la Cámara, quien yo respeto profundamente, más allá de las críticas que le hago. Dijo algo que yo le invitaría a la Presidenta de la República que reflexionara sobre este casi sincericidio. Dijo, esta juventud que ya no tiene más ilusiones, porque ha encontrado en nuestro proyecto una juventud sin ilusiones. Uno tiene siempre ilusiones, más allá de que esté en un proyecto, siempre tiene ilusiones. Esto es todo lo que aspiran. Me inquietó, pero le agradezco esta sinceridad, señora Presidenta. Y después la felicito. Debo hacerlo libre para aquellos que dicen, Nelson, vos siempre la criticás. Yo la felicito a la Presidenta por esto, cuando habló de la maravillosa juventud de los chicos que están allí en la Cámara. Porque la verdad que efectivamente son jóvenes, en muchos casos, que son unas maravillas para hacer negocios y tener unos puestos bárbaros. El que no es director es gerente, el que no es gerente es ejecutivo de allá, forma parte de la empresa. Son una maravilla. Así que, señora, la felicito. Pero además, señora Presidenta, la felicito porque usted, en muchos casos, por lo que conozco de las expresiones de algunos de ellos, ha elegido muy bien. La felicito de corazón. Ha tenido buen ojo. Porque eligió gente kirchnerista pura. No se equivocó. Es decir, gente que dice una cosa y después hace otra. Kirchnerismo puro. Hasta el próximo juez. Muchas gracias. 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 Muy lindo el boliche. El reciclado del boliche. Muchas gracias a la gente de TN que tanto se esforzó para que, bueno, por lo menos el decorado mejorara un poquito acá. Nosotros somos los mismos. Sí. Bien. ¿Quiénes están hoy en este programa? A ver. Sin querer se transformó quien va a ser nuestro primer invitado esta noche en la figura de la semana o el centro de una polémica. Es Alberto Fernández, claro. El ex jefe de gabinete de Kirchner y de Cristina. A quien aparentemente, bueno, eso lo vamos a preguntar a él. Lo censuraron, lo sacaron del aire, se les hizo... Salir del aire salió. Lo sacaron del aire cuando estaba criticando a la presidenta. El tema tomó una dimensión importante. Vamos a ver cuál es hoy a esta hora la versión de Alberto Fernández sobre qué pasó esa noche cuando, entiendo que tanto él como al conductor del programa que lo entrevistaba, a Marcelo Longobardi, lo sorprendió enormemente que los limpiaran del aire directamente. Sí. Vamos a preguntarle otras cosas también, ¿no? Y otras cosas también a propósito de algunas cosas, Eduardo, que uno ha leído y escuchado de Fernández últimamente acerca de que se está borrando la huella de Kirchner en esta gestión. Sí, lo dijo sobre todo vinculado últimamente, lo va a decir él, vinculado a la reforma de la Carta Orgánica Nacional. Sí, señor. Este es uno de los temas de esta noche. El otro es el caso Chicone, el posible caso de corrupción, esto lo investiga la justicia, que involucra hasta ahora, sin que haya habido una aclaración suficiente, al vicepresidente Amado Boudou. El caso Chicone estalló a principio de febrero, aunque desde agosto ya se habían publicado algunas primeras informaciones al respecto. Alguien que dio el primer envío. Así es, cuando muchos, o casi nadie, muchos no le dimos atención, o casi nadie le dio atención, hace un año, a comienzo de 2011, así que por lo menos siete meses antes que el caso empezara a tomar Estado Público, Margarita Stolviser, que es nuestra invitada de esta noche, diputada que terminó, digamos, está ahora incluida en el Frente Amplio Progresista, Margarita Stolviser con algún otro compañero de bancada, presentaron un pedido de informes en el Congreso para saber qué estaba pasando con Chicone. Esto fue principios de 2011. Entonces, nadie pareció darle mucha atención a esto, el caso solito, por el peso de las pruebas y de las revelaciones, se ha ido instalando, con hasta ahora una defensa muy pobrecita, en argumentos del vicepresidente y de los escasísimos casos. Hubo algunos que lo defendieron mejor que lo que se defendió él, ¿no? Sí, pero los que lo defendieron sobran una mano para contar. Sí, efectivamente. De esto vamos a estar hablando esta noche, y nos prometen, y así estuvo la promoción del programa durante todo el día, que alguna gente importante, inesperada, podría hacerse presente de alguna manera, estar con nosotros para, nada, hacer este pequeño festejo de nuestro Bicentenario Chiquitín. Efectivamente. Vamos a ver qué pasa esta noche, es una noche que, sabemos cómo empieza, no sabemos bien cómo va a terminar. Sí, no sabemos si sigue tampoco. Vamos a hablar con la Lola Fernández. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo le va? Bueno, a ver... ¿Lo censuraron o qué? Eso. Él me sacó la pregunta. Perdón, 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 ¿eh? No, 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 esto está todo programado así. A ver... Dice, Franco, es un tema que me cuesta hablar porque la verdad no me gusta hacer política con estas cosas. Yo nunca creí en la política de la denuncia, ni en la política de la victimización, y además no me siento víctima. Creo que finalmente la víctima es la sociedad de una cosa que hubiera valido la pena que no ocurra. Pero usted dijo que fue patético. Lo que ocurrió fue penoso, sin duda. Y la verdad no hace falta explicarlo mucho porque hay que ver el programa. No hace falta explicar mucho más. ¿Por qué estaba diciendo usted cuando pasó la... Ahora vamos un poco a eso. Mire, yo creo que en Argentina hay libertad de expresión y hay libertad de prensa. Lo hemos dicho nosotros. Lo que creo es que ayer hubo fue un acto de imbecilidad política. Fue una profunda imbecilidad el que tomó esa decisión. Y la realidad es que yo lo interpreto de ese modo. Y si alguien pensó que ese era un camino apto para que uno se calle, la verdad se equivocó. Se multiplicó. Primero se multiplicó lo que dije y se...